Muy buenas a todos, soy SerolSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon HeartGold. Hoy vamos a aprender cómo capturar a Hercross en los remakes de Yoto. Es algo distinto a lo original, ya tengo también mi guía de cómo conseguir a Hercross en Pokémon Cristal, que sirve también para oro y plata. Os lo voy a dejar por aquí arriba, ¿vale? Lo podéis ver por ahí. Pero hoy lo voy a enseñar a cómo conseguirlo aquí en el remake. Es algo distinto, es algo más fácil. Vale, entonces pues os lo voy a enseñar. En Pokémon oro, plata y cristal había uno de estos árboles determinados, eran especiales, había como seis en todo el juego, en todo el mapa de Kanto y Yoto. Bueno, creo que en Kanto no salían Hercross, pero bueno, igualmente en todo el mapa había seis árboles especiales. Entonces, tenías que encontrarlos al azar y pues costaba bastante, ¿vale? Entonces, en este también se consigue de la misma forma, es decir, hay que usar golpecabeza en unos árboles concretos, pero es algo más fácil encontrarlos. ¿Cuáles son estos árboles? Para saber diferencial cuáles son los árboles en los que aparece Hercross, tenemos que encontrar Aepons que salgan al 4, al 6 y al 8 de niveles, ¿vale? Si salen en esos niveles, en los niveles pares, en ese árbol, si seguís haciendo golpecabeza, aparecerá Hercross. ¿Vale? Yo en mi caso, lo he estado buscando, es posible que no sea el mismo árbol para ti, es decir, yo en este era, yo lo he encontrado en este árbol, ¿vale? Es posible que a ti te salga, voy a usar la flecha, a lo mejor a ti te sale en este, o a lo mejor a ti te sale en este, a mí me ha salido en este en concreto, ¿vale? A lo mejor tu árbol especial es este, o sea, es que puede ser totalmente aleatorio, ¿vale? En mi caso es este, y ya digo, simplemente con encontrar un Aepon a cualquiera de esos niveles, ya Hercross, si sigues usando golpecabeza, 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 te va a acabar apareciendo, ¿vale? Entonces, pues, ay, le he usado a gusto a esto, entonces, pues, es una buena forma, un buen maremo para medir dónde está ese Hercross, ¿vale? Entonces, voy a seguir usando golpecabeza aquí, algo bueno para tener, Hercross bastante complicadillo de atrapar, a ver, complicadillo, aquí está, complicadillo no es que sea, pero sí que es verdad que tiene un ratio de captura más bajo que otros Pokémon, entonces, pues, siempre os puedo tener, por ejemplo, bostezos, o ataques que le usen poco daño como polución, puede ser, ¿vale? Yo, en mi caso, voy a buscar un Hercross macho, sinceramente, porque es que no me gusta la hembra, este cuernecito en forma de corazón a mí, personalmente, no me gusta, ¿vale? Si a vosotros os da igual la forma del cuerno de Hercross, pues, capturarlo y conseguís el que queráis. Yo, en mi caso, voy a buscar un Hercross macho. Aquí tengo mi Hercross macho, además está al nivel 3, puede ser bastante facilito de capturar, de momento le vamos a ir haciendo un bostezo, mira, tiene hasta aguante. La verdad es que ahora le vamos a tener que entrenar bastante, porque al nivel 3, pues, ya me dirás tú, cómo lo vamos a entrenar así ahora al principio. Pero bueno, a ver, en verdad le voy a tirar una Poké Ball, no quiero gastar de momento. No quiero gastar de momento esto. Uno, dos, ojito que se captura directamente, ojito que se captura directamente. Estuve haciendo una prueba, me gasté las Maya Ball, me gasté las Super Ball, me gasté todo estando dormido, ¿eh? No se capturaba. Y ahora, que grabo aquí, sin estar dormido ni siquiera, que estaba con el bostezo todavía, se consigue. Este fuerte Pokémon clava su preciado cuerno en la tripa del enemigo, lo eleva y luego lo arroja. Un poco sádico, la verdad, Hercross. Bueno, le quería poner Kabuterimon, no cabe, le falta una letra, le falta la I, pero bueno, le pongo Kabuterimon y se entiende. Le voy a seguir llamando Kabuterimon, igual que me cago en todo. Aquí los motes se me están quedando un poquito cortos. Y bueno, tengo a Ipo, porque la verdad es que capturé al primero y me había salido modesto. Así que he capturado a otro. Y además tiene, mira, en vez de agallas, este tiene enjambre. También le puede venir bien. Y encima me ha salido firme. Es que este me había salido modesto, capturo otro y justo me sale firme. Así que bueno, además un nivelito más. Mismos ataques, mismos movimientos, todo. Así que yo creo que está perfecto. Y tenemos otro miembro del equipo. Así que bueno, realmente aquí lo del equipo y tal no importa mucho, porque en verdad lo que me importa de este vídeo es que sea cómodo, que sirva, para saber cómo capturar a Hercross, que ya veis que es bastante más sencillito, que en las versiones originales. Así que espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que ya sí continuamos con la historia. ¡Hasta luego! Ser Balsam, tú suscríbete, es lo mejor que puedes hacer. Ser Balsam, él será un youtuber fiel, si te suscribes a él. Ser Balsam, tú suscríbete, es lo mejor que puedes hacer.